La Májera Mística y Mágica Chihuahuense Francisco Matar Adrián Regalador Saúl González Félix Contreras 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 La tierra me limita, que no se me olvida. La tierra me limita, que no se me olvida, que no se me olvida. La tierra me limita, que no se me olvida. La tierra me limita, que no se me olvida. La tierra me limita, que no se me olvida. La tierra me limita, que no se me olvida, que no se me olvida. La tierra me limita, que no se me olvida. La tierra me limita, que no se me olvida. La tierra me limita, que no se me olvida. La tierra me limita, que no se me olvida. La tierra me limita, que no se me olvida. La tierra me limita, que no se me olvida. La tierra me limita, que no se me olvida. La tierra me limita, que no se me olvida. La tierra me limita, que no se me olvida. La tierra me limita, que no se me olvida. La tierra me limita, que no se me olvida. La tierra me limita, que no se me olvida. La tierra me limita, que no se me olvida. La tierra me limita, que no se me olvida. La tierra me limita, que no se me olvida. La tierra me limita, que no se me olvida. La tierra me limita, que no se me olvida. La tierra me limita, que no se me olvida. La tierra me limita, que no se me olvida. La tierra me limita, que no se me olvida. La tierra me limita, que no se me olvida. La tierra me limita, que no se me olvida. La tierra me limita, que no se me olvida. La tierra me limita, que no se me olvida. La tierra me limita, que no se me olvida. La tierra me limita, que no se me olvida. ¡Suscríbete! 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 Tenemos algunos dedicatorias, algunas canciones que la gente quiere oír hoy en esta noche, con gusto para hacer eso. Vamos a seguir adelante, gracias. Claro que sí, claro que sí, por aquí dicen, por aquí llegan los recados a la sierra. Y se me puede complacer con la canción de hoy como ayer, la R. Ávila Construcción. Salud desde Guanajuato. Muchas gracias a la gente de Guanajuato y Michoacán y Guerrero, les mandamos el saludo por día. Y ahorita vamos a complacerlo con esa bonita canción, claro que sí, con todo efecto. También saludando a la gente de Chihuahua nuevamente, o a la raza de Durango, a la raza de Zacatecas también, ¿cómo no? Este tema para todas las personas, a todos los enamorados que nos han acompañado en esta noche, el tema de nos dieron la miesta, ahorita la vamos a interpretar tanto, se lo uso. La tele, ahora sí. ¡Hala, chica! Ahorita le cantamos y cada día, ¿qué pasa mi hijo? Díganme, aquí estamos realmente cerquita, vamos platicando, por favor. ¿Cuál quiere mi viejón? Ya está. Ya va bien, madre. Un viejo no vamos a quedar mudos, pero ya, ya, no platicamos, ¿no? Órale. Es un regaño sano. Es el caída libre para mis hijos, Omar y Francisco Contreras, por favor. Ahorita se le canto mi viejón. ¿De dónde vienes él? ¿De dónde? ¿De Guajina? ¿Pero qué parte de México le vienes? ¿Qué tal de Michoacán? Ahí le vamos a ir, gracias. Es lo que diga. Andrés, Andrés, el tema que nos están solicitando en esta noche, para Gloria Juárez en su aniversario, ahí está con nosotros también en esta noche. ¿Se llama? ¿Se llama algo que mi hija? 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 Aunque quedes un sol y olvides tu corazón mundial, y tu corazón de amor, y tu corazón de amor, y tu corazón de amor, será algo sin olvidar, y será imposible en el canto. ¿Se llama algo que mi hija? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 que también se están solicitando por muchísimo gusto se los vamos a enviar a la red de Tomás ¡Démoslo! Bueno, casi por aquí llegan los saludos Dice, quiero ver si nos haces el favor de dedicarle una canción a mi hijo Dice, que está en Chía Ruedas La canción necesito decirte En los temas que vamos a cantar ahorita, claro que sí, con todo afecto vamos a ir ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Mátalo? ¿Ahí? Se llama Eni Clópez A la gente de Cactus, Texas De Dumas, de Marillo Les saludamos con mucho gusto esta noche ¿Dónde está? Dice Un saludo para Vicky A la gente de Cactus ¿Cómo no? Saludo para la familia Fierro de parte de Ramiro Dice, para mi esposa Dora Que le pide el ave cautivo Aquí me llevó un mensaje de un cuchicuchi Llevó, no sé ¿Ah, ella es? Ah, bueno Ahí está Ya lo ando descubriendo ahí Yo te bendiga, amigo Ánimo Pásate Gracias Dice Perdón Dice felicidades por su aniversario El tema Que dice Si no te quiero La gente de Chihuahua Mañana Mañana voy para allá ¿En serio? Sí, sí, sí Te perdí No hay que salir corriendo Por allá para Camaro Ahí les mando salud Ándale Bueno, es el tema Que se ha solicitado en esta noche Se llama Se llama Sufro por ti De los que van a ir Y no lo primero Y no lo primero La gente de Chihuahua Y no lo primero irkart Loa诉 Hoy es mi amor, soy feliz Y con el sol no sufrir Y con el sol no sufrir Y con el sol no sufrir Espero que el consenso No pienses en mí No pienses en mí Solo que el sol no sufrir Y con 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 el sol no sufrir No sé si me doy más Tu entre corazón siento estar Y si me doy más Y si me doy más Y con el sol no sufrir 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Queremos decirle gracias al nombre de cada uno de los integrantes del conjunto Primavera de la persona encargada de hacer todos los arreglos musicales dentro de nuestra Grupo Ciudad Él toca el acordeón y los esclaros Él se llama Félix Antonio Contreras Trillo Por allá en la parte de atrás Este muchacho que le gusta tocarle a los cueros de la batería El señor Adrián Reganado Para caminar de izquierdo En las notas graves del bajo eléctrico El señor Francisco Mata El señor San González 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!